Cuando la pista de invierno se cuela por mi ventanita oigo sonar, oigo sonar Como un ángel con manos de seda en mis campanitas tocará un madrigal, un madrigal Cuando la pista de invierno se cuela por mi ventanita oigo sonar Oigo sonar, oigo sonar, como un ángel con manos de seda en mis campanitas tocará un madrigal, un madrigal Tilín, tilín, tilín Oye que bonito es el tilín de mis campanitas de cristal Tilín, tilín, tilán Campanas que tallen para mi tan dulce canción Reír, reír, reír ¡Ja, ja, ja, ja! Solo para mi, solo para ti campanitas de cristal Tilín, tilín, tilín Oye que bonito es el tilín de mis campanitas de cristal Sonar, 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 sonar Solo para mi, solo para ti campanitas de cristal Oye que bonito es el tilín de mis campanitas de cristal Ok, gracias Bueno